Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2 y en el día de hoy vamos a ver las jugadas con más suerte en todo el videojuego Así que vamos al lío Vamos a ver qué ha pasado últimamente chicos y chicas De momento Nico con el primero, Nico con el segundo Tranquilísimamente, si no me equivoco, encima esto fue en el Major Bueno, el olfato de Nico, ¿no? De Nicolás O sea, Forrest Bueno, o sea, se montaron una LAN, cabrón Qué bueno, tío, ojalá hacer algún día eso con streamers Pero le ha dado moviéndose Electronics que como sabéis ya no está, chicos y chicas, en el equipo de Cloud9 Bueno, Flusha ahí Bueno, Flusha Ya sabemos, no tiene muchas de esas ¿Qué pasa, Santares? Cuéntanos ¿Qué ha pasado? O Snacks, a ver quién nos lo cuenta Ay, el wildband de toda la vida de vértigo Lo gracioso es que han sido tres balitas Ni una más ni una menos, ¿no? Eran las necesarias para matar Y qué barbaridad el daño que hace la USP ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Y por eso es MVP. Mira la cara. Tú me acordabas de qué fuiste esa cara. Y por eso fue el MVP. Eso no se lo va a quitar nadie en la vida. Ok. Vamos a ver qué puede hacer ahí el AWP. ¿Te imaginas que empieza a matar a todos a través del humo? Bueno, con la flash, ok. No creo, no. El Katsos ha vuelto loco, cabrón. Pero bueno, vale, 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 vale. Qué lástima, eh. Que no se lo haya jugado. Olof. No sé vosotros, porque me va a venir el típico listo que dice que todos los tíos ve eso, pero no lo he visto en mi vida. ¿Qué cojones? Ok, cuidado. Pero, James. Pero, James. Oye, ¿qué olfato tiene el ruso? ¿Qué cojones? ¿Qué? Como que se ha arrepentido a mitad de camino, ¿no? Va a ser wonderful. No va. No le quitan el puesto, ¿eh? Simple. ¿Qué vas a hacer? El ucraniano buscando equipo. ¿Qué crees que pasará con él? Cuando acabe la SLE Pro League, a lo mejor cuando haya baile de jugadores. Vale, bien. Ok. Combate al último, saltando. Pensaba que le iban a dar una bala, cabrón. A ver, a ver. Ah, con lateral. Ok, bien. El ruso. Siguiente clip. Vamos a ver qué ocurre en el OG Saw. Ese wallband de base, 100%. ¿No? No, no se wallband de base. Yo pensaba que iba a ser ese. Ok, está completamente cegado. Vale, intercambio de balas. Y Storys acaba de regalar un pedazo de colateral de locos, tú. Buah, eso le ha reventado a los terror, tú. Vale, get right. Ok. Fijaros, ¿eh? Cómo habla. No dice nada más. No dice en plan, ¡Waala! ¡La que he liado! Es un poder profesional. Él dice la información justa. Bueno, Austin haciendo cosas de Austin. ¿No? Vale, ahí la ve. No puede conseguir la kill. FlyQuest, que como sabéis es ex-Renegui, si no me equivoco. Está baiteando, está baiteando. Ojito, el Nuskop. Toma, Nuskop. Toma, Nuskop. No me jodas. Es imposible, ¿no? Es imposible, ¿no? Ah, era muy complicado. Era muy complicado. Entí, entí, entí. Está muy bien, está muy bien. En Chengdu. Esto no pasa nada. Madre mía, China, ¿eh? La que está liando últimamente. Y bueno, el rey también, tirito de suerte. Y en ese con dos a través del humo. O sea, ha sido una ronda un poco rara, ¿no? En plan, se ha matado más a través del humo que... Se ha matado como a cinco, ¿no? A través del humo. A ver, Kenny. Ay, pobrecito. Bueno, vale, está muerto. Bueno, no sé por qué. O sea, D-Vice pega puñetazos en los monitores. Kenny es más de sillas. Vale, no consigue. Está viendo los pies. Mata a Falle. Vaya putada que te maten así, cabrón. Vaya putada. Bueno, más Sport. Que por cierto, chicos y chicas, ¿habéis visto...? No sé si ha sido PGL la que lo ha dicho, que las finales van a ser a Best of Five. ¿Quieres recordar que era PGL? Pero el año que viene van a haber muchos más torneos a Best of Five en grandes finales. ¿Qué opináis sobre esto, chicos? ¿Preferís los Best of Three o los Best of Five? A mí personalmente en CSGO los Best of Five se me hacían bastante largos. Si el partido sabe igualado, evidentemente. A RMR13 a lo mejor no se hace tan largo. Tengo dudas, tío. Tengo dudas. Pero bueno, ahora que el juego es bastante... Pero tú sí, ¿qué cojones? Ahora que el juego es bastante más terror que antes, posiblemente no esté nada mal. Irá diciendo la gente, ¿no? A ver, Kenny. Tío, se va a cegar otra vez. Vale. Uy, uy. Toma. Todo este pibe tenita, ¿eh? No. Uf. Uf. Slime. Olor de Sprout, madre mía. Y encima con eso se va a cambio de bando. Que te hagan eso es una puta barbaridad. Eres el otro equipo. Creo que encima solo han metido la de pipas, cabrón. Es que fijaros, ¿eh? Buah, este es loco, ¿eh? Qué corrección. Y qué bien se cubre, ¿eh? O sea, corrección, se cubre. La ha jugado impoluta, tío. Olof, otra vez. Este es el mismo de antes, ¿no? El editor no cobra. El editor no cobra, chicos. Bueno, editor, el que ha hecho el vídeo. ¿Vale? Vale. Llega la flash. Tío. O sea, para mí esto no me parece suerte. Me parece que es muy listo, ¿eh? Me parece que forse, evidentemente. Y bueno, con Michael L jugando, con Kenny. Todo mola, ¿no? Creo que gente que ha sido tan bestia juega entre ellos. Toma. Es un criminal este, cabrón. Fijaros que tiene todas las medallas ahí de HLTV, cabrón. Supongo que será de top 20 MVP. Ok. Vale. Bueno, está cegado y consigue tres. Hace hasta corrección. De spray cegado, cabrón. Va al bus. Calvito de Lich, tío. El calvito de Lich. Vamos a ver. Vale, bien. Rompe el humo. Todo normal. ¿Eh? ¿Queréis que no la ha visto? Yo creo que sí, ¿eh? O sea, no la tengo clara. Pero en fin, chavales. Con esto me despido por el segundo vídeo del día de hoy. Antes he subido una equidrop de la serie de doble o nada que seguro que os va a gustar muchísimo. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Espero que hayáis disfrutado. Y nos vemos mañana con mucho más. Chao, chao. 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 Gracias.